Josef Mers, representante de ACNUR en Colombia, habló del nuevo Centro de Atención Médica en el sector de La Parada. Patrocinado por ACNUR, el Instituto Departamental de Salud, también explicó de qué manera se trabajará, qué servicios prestará y quiénes serán los beneficiados. Sí, aquí este es un proyecto comunitario, es para toda la comunidad, aquí en Villa de Rosario, lo hemos trabajado junto con el Instituto Departamental de Salud. Siempre estamos aquí para complementar la respuesta que ya está dando el gobierno nacional, estamos trabajando con cancillería, con presidencia, con migración. ¿Qué atención se va a dar aquí? Acá, ese es un puesto de salud que va a ser manejado con cuatro médicos y más que todo también para atender a la población de Villa de Rosario, pero también a los venezolanos que están llegando, los colombianos retornados y cualquier población que requiere de este servicio de salud. ¿Tiene urgencias de atención primaria? Sí, es atención primaria, va a haber cuatro médicos y esperamos que pueda atender como 320 personas por día acá. ¿El servicio va a ser las 24 horas? Eso no sé exactamente, disculpe, sí, creo que es de 8 a 5 y que lo estamos trabajando junto con el Instituto Departamental de Salud.